¡Suscríbete al canal! Y vamos a continuarlo Bueno, hicimos la historia de Soumazuka y de Sotaro Yunoki Dos historias lamar de entretenidas Así que vamos con esa tercera historia que va a ser la de Yukito Oribe Y vamos a ver su misterio, recordad que cada personaje tiene su misterio Bueno, antes de nada os quiero decir que ayer no hubo vídeo porque hubo un problema Yo puse a subir el vídeo que habéis tenido antes, era el que ayer tenía que haber estado Pero tardó, esperad que lo tengo aquí anotado Dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, treinta y siete segundos en subirse O sea, es que fue la leche, yo no sé qué pasó ayer Pero lentísimo, lentísimo, lentísimo De verdad fue muy lento Me estuve preguntándole a una amiga mía que también tiene canal que ya sube también algunas cositas Y me dijo que a ella también le estaba yendo súper lento Así que digo, vale, no es mi internet Pero bueno, por lo menos vamos a dejarlo ahí Ya sabemos que Youtube va últimamente como va Así que, pues ahí está Yukito Oribe Edad 18 años, estatura 174 centímetros Por su apariencia Ya vamos por su apariencia, o sea, ojo al dato Prestad atención que esto es importante Él luce como un joven caballeroso y agradable Ya veremos hasta cuánto dura esto Porque dice el luce Es caballeroso al dirigirse con los demás y es bueno con todos Sin embargo, bueno, aquí ya tenemos un pero Él tiene una personalidad ligeramente retorcida Y su pasión es hacer a otros llorar Es por nada, pero es un poco borde el chaval, ¿no? O sea, le gusta hacer llorar a la gente Disfruta de las reacciones de las chicas cuando se sorprenden ante su cambio de personalidad Y de cómo su apariencia y comportamiento las engaña Creyendo que es caballeroso Vamos, uy, uy, este me va a caer mal, ¿eh? Este me va a caer... Pero vamos, entre muy y bastante mal Pero bueno, ya veremos Pero no disfruta lastimar a los demás Siendo un poco considerado, un poco, ¿eh? Considerado al arreglar la situación con las personas que hace llorar Él desafía el misterio que rodea a la sala de música Nada, pues vamos a tener un personaje un poquito borde Por no decir un poquito ca... On Y vamos a ver qué ocurre en la sala de música Pues vamos para allá Episodio 1 Justo en el momento en el que me paralizo por los nervios Un destallo de luz me alumbró Y todo lo que estaba delante de mí se volvió brillante Pero... Puesto que mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad Tuve que cerrarlos Porque no soportaba este brillo repentino Después de unos segundos al fin abrí los ojos Y alguien que no imaginaba estaba de pie frente a mí ¿Eh? ¿Eh? ¿Oribe Senpai? ¿Te encuentras bien? ¿Acaso no sabe que no puede entrar en este salón? Aún así él puso esa hermosa sonrisa que siempre ha tenido Ah, sí Había olvidado por completo que podía encender las luces Me lamento por no haber pensado en encenderlas Estabas muy apurada, ¿eh? Oribe Senpai cubrió su boca con la mano y se rió Me sentí tan avergonzada y... Cubrí mi rostro Esto es vergonzoso Tengo que hablar sobre algo Vale, bueno Tenemos las opciones típicas de charlas de ascensor El clima Ha pasado tiempo Buenas tardes Estas son las típicas charlas cuando subes al ascensor Y sube el vecino también ¿Qué tiempo hace hoy? Pues hace frío ¿Ha pasado tiempo desde que te vi? Sí, 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 buenas tardes Lo típico, ¿no? Vale No sé, ¿de qué hablamos? Tiempo de ascensor, ¿no? Ha pasado tiempo... ¿Cuándo vimos por última vez a este tío? No te lo ponen Qué pena El clima está muy agradable hoy Ha pasado tiempo Vamos a dejar un... Ha pasado tiempo, ¿sabes? Ha... Ha pasado tiempo ¿Ah? Ah... ¿No nos vimos ayer durante el comité de la biblioteca? Oriven Senpai cubrió su boca y rió Sí, nos vimos ayer Entré en gran pánico Y lamenté haber dicho algo tan raro Sí Debo tranquilizarme Respiré profundamente y me tranquilicé ¡Ay! Una pregunta surgió en mi mente Por cierto ¿Por qué estás aquí? Ah... Terminando el comité Iba de camino a casa Pero vi las luces encendidas en el salón de clases Y eso captó mi interés Se le conoce como el salón de clases cerrado Y tiene muchos misterios Ah... Sabe sobre eso Por su tranquilidad Pude darme cuenta de que no le interesaba este salón Ya que se le conoce como un salón de clases no accesible Tanto los estudiantes como profesores No se acercan al aula Supongo que Oriven Senpai es muy valiente Para venir aquí solo porque las luces estaban encendidas Hablando de eso Oribes Senpai murmuró en voz baja Miré hacia adelante Mis ojos se encontraron con los de Oribe Senpai Fue vergonzoso Solo somos Oribe Senpai y yo por ahora Era muy extraño que estuviese a solas con la persona que respeto demasiado Aunque era vergonzoso Estaba algo feliz Lunática San Tu expresión de estar al borde del llanto fue muy linda ¿Qué leche tiene este tío? ¿Eh? Me quedé en una dada con lo que Ori... Oribe Senpai dijo No, no estoy segura de cómo responder Mi rostro se puso rojo de repente Y no, no pude pensar en nada Pero al parecer Oribe Senpai se estaba divirtiendo y se rió Nunca había tenido la oportunidad de ver a Oribe Senpai sonreír así En mi rutina diaria La forma en la que se mueve tu boca cuando estás nerviosa es como la de un pez dorado Es linda Oribe Senpai siguió molestándome con frases vergonzosas Se dice que él fue criado en Europa Hasta la secundaria Supongo que los rumores pueden ser reales Mientras pensaba, ese rumor apareció en mi mente Porque los chicos normales no dirían las cosas tan directamente como él Perdona, vamos a ver que en Europa tampoco Ostras, vamos a ver Somos directos, pero joder Perdonar, eh Perdonar, pero... Hombre... Sin mencionar que si era puesto Oribe Senpai Le dijera lo mismo a otras personas Apostaría que se enamorarían de él Aunque parecía algo extraño De algún modo Oribe Senpai se ponía más feliz cuando veía mi rostro ponerse más rojo No puedo creer que esté mirando a Oribe Senpai reírse tanto Y de algún modo disfruta al ver al ponerme nerviosa Por cierto, ¿qué hacías aquí hasta ahora? Mientras regresaba a una pelota que lanzó alguien del club de béisbol me golpeó Y es un tanto vergonzoso hacer... Es un tanto vergonzoso, pero hace poco recuperé el conocimiento Cierto, tienes un moretón aquí Oribe Senpai se acercó a mí y tocó mi frente hinchada sin dudarlo ¡Uch! La parte hinchada seguía caliente Y aunque se tratara de un pequeño roce No pude evitar enfocarme en esa parte ¿Te dolió? Aunque creo que Oribe Senpai se estaba disculpando Algo no se sentía correcto Me pareció que Oribe Senpai lucía un poco aterrador Ah, Oribe Senpai luce como un poco diferente a lo normal Es que es medio esquizofrénico ya este tío Sin embargo, no somos cercanos Así que en realidad no lo conozco bien Hay muchas chicas como yo Que ven con buenos ojos a Oribe Senpai Bueno, supongo que lo entiendo Él en verdad parece un modelo Además es muy dulce Bueno, supongo que eso es todo lo que sé de él Siento como si Oribe Senpai fuera un ídolo Y yo me estoy acercando a él como una fan Y si las chicas se enteran que estoy aquí con Oribe Senpai a solas Me pregunto qué me harían Por rayos Recordé algo importante y corrí hacia la puerta La puerta está cerrada Utilicé toda mi fuerza para abrir la perilla Pero estaba cerrada Traté de empujarla, pero no abría Estamos encerrados en el aula ¿Qué haremos? Susurré frente a la puerta cerrada Y Oribe Senpai se acercó a mí ¿Está cerrada la puerta? ¡Sí! Puede ser porque la cerré con fuerza Ahora que lo pienso estaba demasiado asustada Y no pude usar fuerza alguna Observé el salón de clases Y parecía que era más viejo que los demás Quizás sea porque No se ha utilizado por un tiempo esta aula El techo se está callando un poco Además el suelo es inestable La puerta también es algo vieja Tal vez Por eso no se abre Supongo que tiene sentido Que si uno cierra la puerta Con demasiada fuerza Puede que no se abra de nuevo A lo mejor escorreriza No sé La espeluznante atmósfera Me hace sentir insegura y nerviosa Me alegra mucho que no esté sola ¿Pero qué debería hacer después? Al parecer no podemos salir Oribe Senpai trató de abrir la puerta Mientras yo estaba pensando Pero creo que estamos atascados aquí Esto no es bueno La forma en la que Oribe Senpai habla No parece que esté No parece que esté preocupado para nada Oribe Senpai siempre está tranquilo Sin importar qué Supongo que Nada se resolverá Si sigo estando nerviosa De que he de lado Todos mis pensamientos negativos Y me tranquilice un poco Bien Déjame pensar No te preocupes Saldremos de aquí ¿Cómo? No estoy segura de cómo responder La pregunta de Oribe Senpai Vale, a ver Tenemos tres opciones Podemos conseguir la ayuda de alguien A estas horas Dudo que la puedas conseguir Pensar en ello Pues sí Va a pensar mucho Por la ventana de arriba Pues sí Por la ventana de arriba ¿Por qué no? Ah, cierto Tal vez podamos salir por la ventana Vale Me parece una buena idea Aunque si me utilizas como escalón No creo que logres alcanzar la ventana De todos modos Tenemos que pensar En una forma para salir de aquí Yo veo ahí un montón De mesas Y sillas Por lo tanto Pueden usarlas de escalera Me decidí Y comencé a buscar En los alrededores Continuará Bueno Pues hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y que os lo hayáis pasado bien En general Bueno Ya hemos visto el primer capítulo Estamos encerrados Con el prota De esta parte Por lo menos Y Ya veremos a ver Qué ocurre Pero no sé Por la ventana Es una buena opción Si no estamos En un piso muy alto A lo mejor ¿Sabéis? Se puede Pero bueno Ya veremos También podrían intentar Tumbar la puerta ¿Sabes? O sea Son dos A mala leche Vuelcas la puerta Pero bueno No sé Son cosas que uno piensa Pero en el juego No pueden aparecer Así que vale Hay muchas formas De abrir una puerta Luego también Si no puede salir La ventana está cerrada Pues hay mesas Y sí Ya rompe la ventana Y sal Pero bueno Ya veremos A ver Qué hacen Poner vosotros Pensar ¿Vale? Pensar Que os quedáis Encerrados Los más Jóvenes en el colegio Los más grandes En el trabajo ¿Vale? Imaginaos que os quedáis Encerrados No podéis abrir la puerta Estáis con una persona A vuestro lado Ya sea vuestro jefe O vuestro compañero De curro Solo una persona En el caso De los más pequeños Vuestro Eh ¿Cómo decirlo? Vuestro compañero De clase Vuestra compañera De clase O la delegada De clase O el delegado De clase Lo que queráis La puerta No se abre Es una hora De la tarde Bastante Eh Ya lejana Por así decirlo Ya es tarde Hay muy poca gente En el lugar Y no precisamente Por donde estéis vosotros ¿Qué hacéis Para salir de ahí? ¿Qué hacéis Para salir de ahí? Os digo Puerta atascada No podéis abrirla Tenéis ventanas Sí Pero digamos Que estáis En un primer piso ¿Vale? Vamos a decir Que estáis En un primer piso Lo único que hay Es una mesa Unas Eh Unas sillas Y poco más Vale Los que digáis Tenemos el móvil No hay cobertura Vamos a dejarlo así No hay cobertura Pensad Cómo Escapáis de ahí Es un primer piso ¿Vale? O sea Ventanas Están cerradas ¿Vale? No se pueden abrir Las ventanas tampoco Ni la puerta Tenéis que pensar Vosotros ¿Qué haríais? Hay una mesa Un par de sillas Un par de sillas Algún libro ¿Qué otro? Un poco más Ya sabéis Lo que podría ser Un aula Un poquito más Un poquito más ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros para escapar? Pensadlo Decídmelo Decídmelo en los comentarios A ver cuál es el más original A la hora de escapar ¿Vale? Como mucho pensar Que lleváis encima Pues las llaves La cartera El móvil Que no os vale Hay por ahí unos rotuladores Unas tizas Poco más Un poquito más ¿Sabéis? O sea No hay mucho No hay mucho No hay mucho Pero 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 Hay que escapar De alguna forma ¿Cómo Lo haríais? Os dejo ahí esa pregunta Porque sí Porque me apetece O sea Vamos a dejarla ahí Y vosotros Responderla A ver cuál es La más original De vuestras respuestas Una vez dicho esto Como siempre Quiero daros Las gracias A todos vosotros Por vuestro apoyo Muchísimas gracias De verdad Gracias Por vuestro apoyo Por estar ahí Por estar ahí Al día a día Muchísimas gracias Si os ha gustado Por favor Os pediría Que compartierais Este vídeo Ya sabéis Como ya digo Youtube Mal a la hora De compartir Si le dais like Y comentáis Pues muchísimo mejor Sabéis Esto es un chute Hoy en día Los like Ya os digo Los like Y los comentarios No sirven de nada Pero Pero Te dan un chute De energía De estos Que dices Mira hay gente Que está ahí Que le gusta Entonces claro Quieres que no Mola Mola Te motiva Te motiva Y bueno Mañana Tendremos más cosas Tendremos amor creepy Y si no pasa nada El domingo Finex Arlequina O sea que Yo creo que va a estar Bastante bien Espero que os haya gustado Y nos veremos Próximamente Con más Hasta la próxima Próximo CC por Antarctica Films Argentina